Hola, Cataluña, amigos, sean todos bienvenidos a Presidente de Avance en Directo. A esta hora se genera información de la Casería General de la República. Vamos a escuchar. De esa violencia que vivieron en sus países, repito, son... Hoy estábamos otorgando 300 certificados de refugio, de refugiados reconocidos en Venezuela. Y les pedíamos que compartieran, sobre todo a los colombianos y colombianas, que algunos nos narraron historias muy duras. Venimos un poco impactados por las historias que escuchamos. Les pedíamos que compartieran con sus vecinos en Venezuela, ahora que van a tener la protección absoluta, total, del Estado venezolano, sus experiencias en Colombia o en Siria. También había 54 refugiados de Siria. Y para que más nunca, o para que nunca haya en Venezuela una guerra y para que ellos más nunca sufran una circunstancia como la que vivieron en Colombia o en Siria. Les pedíamos eso. Y por eso nos retrasamos unos minutos, pero queremos compartir con ustedes... El presidente Nicolás Maduro ayer lo decía con mucha claridad. Ustedes saben que los ejércitos que han invadido países en los últimos años lanzan ataques preventivos, dicen ellos preventivos, y finalmente terminan derivando en guerras interminables en Afganistán, en Irak, en Siria. El presidente lo que hizo ayer en la denuncia, en la rueda de prensa, fue una denuncia realmente preventiva. Para evitar que se genere un conflicto indeseado en la República Bolivariana de Venezuela y que pretendan justificar una intervención internacional en el país a partir de la desestabilización que generarían los conflictos que el presidente ayer denunciaba. Saben ustedes que nosotros tenemos ya casi 20 años tratando y logrando hacer una revolución en paz, con estabilidad y sin embargo esos mismos 20 años hemos tenido a contracorriente grandes fuerzas del capital nacional, del capital internacional grandes fuerzas desde los Estados Unidos también financiando procesos de desestabilización en Venezuela. No valdría la pena repetirlos todos, pero el golpe de Estado del año 2002 el paro y el sabotaje petrolero del año 2003 la situación complicada que derivó luego en el referendo que ratificó al comandante Chávez en el año 2004 el retiro de las elecciones de la oposición política en el año 2005 las guarimbas y las presiones en el año 2007 en el año, para aprovechar el tiempo, en el año 2013 desconocimiento de elecciones y ya el presidente Maduro en el año 2013 anunciaba y denunciaba reuniones en la Casa Blanca con el presidente Obama en oficina en entonces de conspiraciones que se estaban forjando desde Estados Unidos con el apoyo de algunos gobiernos y luego vino el decreto del presidente Obama en 2015, 8 de marzo y luego vino un bloqueo de facto de nuestras cuentas nacionales de las cuentas corresponsales para poder cumplir con los compromisos tanto para importar como para pagar en el mundo y luego vino la amenaza militar del presidente Donald Trump y luego vinieron las sanciones ya no a individuos sino a la economía venezolana general a nuestros bonos de la deuda externa nuestra capacidad para transar nuestra capacidad para recibir financiamiento internacional se prohibió en la práctica el uso del dólar a Venezuela y eso ha costado el mudarnos a otras monedas también tiene un costo importante y el asedio permanente y conspiraciones también de confinanciamiento en dólares ayer el presidente denunciaba como de una partida que en principio era de 40 millones de dólares lo han aumentado a 120 millones de dólares ¿para qué? para llegar a militares venezolanos a actores de las fuerzas vivas venezolanas y pagarles para tomar acciones contra el gobierno constitucional de Venezuela es difícil hacer una revolución en esas circunstancias y sin embargo hemos avanzado a pesar del bloqueo a pesar de las penurias que nuestro pueblo tiene que vivir gracias a ese bloqueo el pueblo, y ustedes lo han visto ha cerrado filas con la nación venezolana tuvimos elecciones en el 2017 asamblea nacional constituyente se opusieron todas las oligarquías y los gobiernos las desconocieron de antemano y esas elecciones trajeron la paz política a Venezuela tuvimos elecciones de gobernadores 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 de alcaldes alcaldesas hubo un proceso de diálogo en República Dominicana se alcanzó un acuerdo verbal un acta que quedará firmada para la historia y que debe reposar en el archivo del presidente Danilo Medina de República Dominicana y finalmente la delegación de la oposición venezolana decidió no firmar el acuerdo y sin embargo cumplimos con el acuerdo y se hicieron las elecciones en la fecha que se acordó con la oposición incluso la en conversaciones con la oposición más allá del acuerdo mismo y de no haberlo firmado volvimos a cambiar la fecha de las elecciones y se les dio la oportunidad de inscribirse y se inscribieron algunos y otros no pero también gobiernos desde Washington, Bogotá Santiago, Lima y otros países del mundo la Unión Europea desconocen las elecciones en Venezuela como si tuvieran alguna facultad o alguna competencia legal para hacerlo y pretenden que su posición sea asumida como un tutelaje por las autoridades venezolanas cuando aquí hay una constitución hay unas leyes y las elecciones se hicieron y tuvieron un resultado y hubo acciones también para tratar de impedir las elecciones en Venezuela y seguimos adelante y luego el 4 de agosto del año pasado algunos de ustedes estaban en la tribuna donde estaba ubicado el cuerpo diplomático en la avenida Bolívar y nos relataron la angustia que sufrieron cuando explotaron aquellos drones y 48 horas después de aquel casi milagro de no haber terminado con la vida de los principales representantes del Estado venezolano con un atentado frustrado el presidente Maduro el vicepresidente de comunicación y cultura Jorge Rodríguez dieron todos los datos y comenzamos a develar lo que íbamos recibiendo de la investigación que se hizo con la captura de los grupos los dos grupos que manejaron los aviones con la información que dieron los teléfonos celulares los chips de los drones desde donde se dirigían estos artefactos aéreos y claramente se dijo en Colombia se entrenaron en una hacienda en el municipio Chinácota en el departamento norte de Santander un funcionario de migración de Colombia dejó entrar entrar y salir a estos terroristas y entrar con partes de los drones se dio toda la información ¿qué hizo el gobierno de Colombia? solicitamos la extradición de los responsables tanto en Colombia Perú como Estados Unidos Osman Delgado Tavosky protegidos y los periodistas que decían sí yo sabía que venía este ataque terrorista lo hacen desde un canal de televisión público en Estados Unidos sabíamos de este ataque les dijimos sí háganlo y si quieren le compramos otro drone para que lo hagan protegidos también se dio la información ahora en esta oportunidad los datos son mucho más certeros y de manera preventiva el presidente ayer lo decía con mucha claridad todo apunta señor encargado de negocios de Estados Unidos al señor asesor de seguridad John Bolton el mismo el mismo que impidió que se diera la reunión entre el presidente Maduro y el presidente Trump en septiembre hubo lo sabemos por fuentes del gobierno estadounidense hubo reuniones ese día en Casa Blanca en la Casa Blanca para determinar si se daba o no esa reunión o se organizaba un encuentro entre los presidentes Maduro y el presidente Trump y se impuso el grupo del asesor de seguridad claro no se iba a imponer si estaban preparando estos planes el señor Bolton como ustedes saben es uno de los pocos porque hasta el señor Colin Powell reconoció el error de haber invadido Irak sin haber conseguido ningún tipo de arma de destrucción masiva un falso positivo pero el señor Bolton nunca se arrepintió de esa acción o cuando acusó a Cuba de tener armas biológicas o cuando escribió un libro que la única manera de detener a Irán era bombardeando a Irán para que no pudiese Irán desarrollar su política militar y de seguridad y luego la obsesión con Venezuela la trilogía señora embajadora de Nicaragua señor encargado de negocios de Cuba la trilogía del mal Venezuela Cuba Nicaragua y van a Miami a buscar votos y ofrecen acciones sanciones leyes contra Venezuela Cuba y Nicaragua para buscar votos en la Florida el señor el señor Bolton bueno ayer el presidente Maduro fue muy claro con datos ya no es en Chinácota es un municipio cercano del propio departamento norte de Santander el municipio Tona allí hay un campamento de entrenamiento donde hay 734 hombres colombianos y venezolanos entrenándose para ejecutar acciones paramilitares o simular acciones militares con uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana imagínense ustedes que mañana hay un ataque a una unidad militar colombiana en la frontera o a una unidad venezolana y se diga que son soldados venezolanos la chispa para una guerra encender una situación entre Venezuela y Colombia de conflicto para luego justificar intervenciones internacionales pero también una de las bases militares que utiliza Estados Unidos en Colombia Tolemaida allí también se ha detectado entrenamiento ya de gente más especializada con el mismo objetivo si el gobierno de Colombia con todas las diferencias que haya tuviese la voluntad de evitar un conflicto debería investigar lo que ayer se denunció inmediatamente es más si hubiese sido el señor Iván Duque quien dice que en Venezuela en tal sitio en tal estado se están entrenando grupos paramilitares para atacar a su país ayer mismo en la noche los cuerpos de seguridad del estado venezolano hubiesen ocupado ese sitio y hubiesen detenido a quien tuviesen que detener no tenemos ningún tipo de información sobre lo que pudo haber hecho Colombia después de las denuncias del magnicidio en grado de frustración o lo que puede estar haciendo Colombia quizá no esté haciendo nada quizá esté involucrado el gobierno de Colombia en todos estos procesos y acontecimientos ojalá no fuese así quisiera yo tomar un teléfono y llamar al canciller de Colombia el señor Carlos Holmes Trujillo y preguntarle personalmente pero no es posible porque el señor no responde a las llamadas del canciller de Venezuela hace dos días le enviamos la cuarta carta le enviamos una en septiembre una en octubre una en noviembre y una en diciembre diciéndole que es necesario establecer un canal de comunicación entre ambos gobiernos pero no de encargados de negocio eso es un absurdo justificar no que si hay porque tenemos encargados de negocio no es al más alto nivel entre presidentes cancilleres vicepresidentas ministros de la defensa jefes militares porque compartimos 2.219 esa es la extensión del límite pero imagínense ustedes la zona fronteriza cuántos kilómetros cuadrados son en consecuencia de las fronteras más vivas de este mundo y de este continente es la frontera entre Venezuela y Colombia cuántas cosas no ocurren cuántos colombianos hay en Venezuela 4, 5, 6 millones es la cifra que manejamos cuántos venezolanos hay en Colombia dicen ellos que han recibido un millón y cómo no va a haber comunicación no es que lo hace Maduro lo que quiere romper el cerco diplomático ¿cuál cerco? la revolución bolivariana existe porque hay un pueblo y una constitución y estamos en el gobierno porque el pueblo le dio ese mandato y seguiremos adelante ante cualquier circunstancia como dijo el presidente Maduro ayer el estado que quiera ante el nuevo gobierno del presidente Maduro el estado que quiere retirar su embajador su cuerpo diplomático y su cuerpo consular de Venezuela bienvenido puede hacerlo a Dios pero se lleva desde el embajador hasta el último funcionario consular nosotros seguiremos adelante ojalá no sea así y ojalá quienes hayan tan solo pensado en semejante acción antidiplomática lo consideren nosotros queremos que todos los estados del mundo estén representados en Venezuela y nosotros tener las mejores relaciones con todos los gobiernos del mundo desde Estados Unidos hasta Cuba todo pero si no van a respetar a Venezuela si no van a respetar al gobierno de Venezuela es mejor que se vayan porque el presidente incluso lo dijo ayer si se quedan se quedan respetando el ordenamiento jurídico venezolano a las autoridades venezolanas y la paz y la estabilidad de Venezuela y luego también el presidente ayer denunciaba en Estados Unidos una base militar Eaglin en Florida donde también tenemos información de inteligencia que viene de muchas vías incluyendo de los Estados Unidos donde se demuestra que hay movimientos para entrenar personal ya lo hicieron Playa Girón como la llaman Bahía de Cochinos y fracasaron ojalá que no sea ese el caso ojalá podamos señor encargado de negocio establecer una relación de respeto de comunicación de diálogo cuántas diferencias no hay entre nosotros por eso no implica que no podamos nosotros coexistir que no podamos nosotros comunicarnos que no podamos entre los dos gobiernos tener relaciones civilizadas y con todos los países del mundo igualmente nosotros seguimos en la investigación cada hora llega más información y tenemos la seguridad de que la denuncia que se hizo ayer va a impedir que ocurran estos hechos insistimos en que tanto el gobierno de Colombia sus autoridades como el gobierno de los Estados Unidos deben investigar las denuncias que se han hecho y ojalá que se impongan los sectores que quieren la paz sobre todo sobre todo en el gobierno de los Estados Unidos ustedes dirán bueno otra vez Maduro y otra vez su canciller su vicepresidente denunciando pero es que acaso Donald Trump no amenazó militarmente a Estados Unidos o es que lo soñamos y cada vez que se le pregunta a Bolton o antes a Tillerson o a la vocera del departamento de estado o al señor Mike Pompeo cuáles son las opciones con Venezuela dicen todas las opciones están sobre la mesa ¿qué significa eso? que la opción militar también está sobre la mesa Venezuela exige respeto Venezuela exige que sean las relaciones insistimos civilizadas las que se impongan y por eso les hemos convocado queridos embajadores embajadoras y les agradecemos su convocatoria su perdón su presencia el día de hoy transmitan embajadores de la Unión Europea transmitan que Venezuela no quiere una guerra con nadie y mucho menos con Colombia el 15 de febrero se cumplen 200 años de la creación de Colombia en la genial presencia y reflexión del libertador Simón Bolívar cuando ante el Congreso de Angostura en nuestra Guayana le planteó a quienes iban a redactar la nueva constitución de Venezuela que no se trataba solo de Venezuela se trataba de la nueva Granada y más adelante se trataría de Venezuela la nueva Granada y el Ecuador y finalmente era el gran proyecto del Congreso Ficcionico de Panamá donde todos desde México que llegaba hasta la California y Texas hasta la Argentina el Río de la Plata estaríamos unidos en una sola gran potencia y gran nación que es el proyecto histórico que ha sido bombardeado atacado y que lo fue incluso el propio Congreso de Panamá no tuvo éxito porque ya los grandes factores que les interesaba la división comenzaban a generarla pero ese es el proyecto histórico que finalmente terminará por imponerse porque está en los genes y está escrito en la historia de los pueblos de nuestra América de esa base aérea como ayer se denunció en la Florida el plan que hemos detectado tenía como objeto tomar la base aérea libertador en el estado de Aragua en Venezuela la base naval de Puerto Cabello y la base aérea de Barcelona en la base aérea en estas dos bases aéreas está como ustedes lo saben el equipamiento militar venezolano para su defensa aéreo y eso sería pues por un lado un conflicto en la frontera y mientras tanto van actuando con mayor capacidad desde Estados Unidos desde bases aéreas de Estados Unidos en Colombia para tomar los centros neurálgicos de las fuerzas militares venezolanas es una denuncia que hacemos con la propiedad de tener elementos en la mano creo que mucho más que aportar no hay pero si les pediríamos lanzarlas o dar perdón las alertas a sus respectivos gobiernos porque en caso de que se cumpliera algún plan este o alguno semejante a este nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestra milicia nacional bolivariana y nuestro pueblo respondería no es lo que queremos no lo deseamos es lo último que la revolución bolivariana que una revolución de paz pudiese procurar pero si alguna fuerza osara hoyar el territorio venezolano los venezolanos y las venezolanas daríamos la madre de las batallas de ofensiva y de resistencia retomemos le decimos a los gobiernos que atacan a venezuela que pretenden aislar a venezuela retomemos las indéresis retomen las indéresis retomen la racionalidad en las relaciones internacionales hasta en las guerras bien sea entre países o entre coaliciones de países hay comunicación entre las cancillerías en aquel periodo tenso que se llamó la guerra fría y el mundo bipolar era hasta famoso el símbolo de un teléfono rojo que si lo levantaban en Moscú en el despacho del máximo líder y presidente de la Unión Soviética lo respondían en Washington en la oficina oval de la Casa Blanca no puede ser que eso como pretexto de aislar a venezuela se permitan generar eventos que pueden procurar el sufrimiento de nuestros pueblos venezuela es un país de paz y nuestra diplomacia es de paz si nuestra diplomacia no fuera de paz olvídense ustedes que estaríamos nosotros tratando de comunicarnos con cancilleres o con gobiernos que se niegan a hacerlo y tildan a Venezuela de dictadura las elecciones de consejos municipales 28% de participación en las últimas que fueron en 2005 si no me equivoco la participación fue menor y todas las fuerzas estaban concurriendo no hubo boicot de esas elecciones y en las del año 2000 que también fueron solo 2001 solo de concejales fue menor aún la participación y estaban concurriendo esas fuerzas que hoy boicotean viene el nuevo gobierno del presidente Nicolás Maduro y queremos las mejores relaciones ojalá haya una oposición en Venezuela que se digne a servirle a su pueblo y no a los intereses extranjeros y financieros una oposición que pueda sentarse con las fuerzas de la revolución bolivariana y que podamos llegar a acuerdos de convivencia y a cumplir los acuerdos de convivencia no sentarse para después levantarse y salir corriendo sino sentarse para cumplir con los acuerdos de convivencia el presidente lo decía ayer con una agenda abierta tanto lo decía para una reunión con el presidente de los Estados Unidos sobre cualquier tema pero con respeto igualmente para la oposición venezolana cualquier tema sobre la mesa pero con respeto entre las partes ojalá que el civismo y la racionalidad se impongan en las fuerzas que se oponen a la revolución bolivariana tanto dentro como fuera de Venezuela hay países que han querido ofrecer sus buenos oficios para que haya diálogo en Venezuela y que le ha dicho el gobierno de Venezuela bienvenido bienvenido cualquier gesto cualquier iniciativa que haya pero con respeto a las autoridades venezolanas no que queremos ayudar pero ahora vamos a sancionarlos más y si ustedes están tratando de superar el bloqueo con la producción de oro sancionemos el oro y si crean una criptomoneda una moneda para también lograr cumplir cumplir con sus compromisos sancionemos la criptomoneda es un asedio y hay que reconocer la valentía de un pueblo que a pesar de ese asedio sigue con toda la fuerza de su histórica dignidad adelante pero es un asedio que no se justifica que no tiene soporte real es un asedio por intolerancia ideológica es un asedio por cumplir con algún mandato que les da réditos en las políticas internas se agredió a Venezuela durante la campaña electoral del congreso de los Estados Unidos todos los días al punto que decía el señor presidente Trump que los demócratas iban a convertir querían convertir a Estados Unidos en Venezuela por Dios sagrado que clase de comparación pero es que ocurre en el Reino Unido y ocurre en España y ocurre en Francia y ocurre en Colombia y ocurre en Argentina y ocurre en Perú respeten a Venezuela respeten a Venezuela es todo lo que pedimos respeto si nos respetan no solo tendrán nuestro respeto sino tendrán nuestra cooperación nuestra amistad nuestro amor incluso pero si no nos respetan no esperen de nosotros sino la defensa de nuestra soberanía la defensa de nuestra identidad y la defensa de nuestro territorio y de nuestro pueblo por las vías que haya que haga falta defenderlas seguiremos otorgando detalles a lo largo de los próximos días pero queríamos como sabemos además que muchos de ustedes vuelven a sus países por la temporada navideña el presidente Maduro quiso que les convocáramos hoy para no solo ratificar el mensaje que dio ayer sino para pedirles que ustedes lo transmitan a sus cancillerías a sus gobiernos a sus jefes de gobierno jefes de estado preventivamente hacemos esta denuncia para evitar que corra sangre de venezolanos de colombianos que corra sangre en este continente respetar la soberanía de un pueblo la soberanía de un estado como el venezolano debe ser la máxima en la relación con Venezuela como debe ser en la relación entre cualquier cualquier país cualquier estado con otro les agradezco mucho muchas gracias buenos días gracias